Siempre desde Control de Estudio, Geraldine, nos continúas informando de cómo avanza por segundo día consecutivo la jornada de vacunación en la población de 2 a 29 años de edad. Adelante, Geraldine, te escuchamos nuevamente. Gracias, Rachel. Así es. Esta jornada de vacunación contra el COVID-19 avanza por segundo día a las personas de 18 a 29 años y simultáneamente a niños de 2 años hasta los 17 años de edad. En la capital, el policlínico iraní, como podemos observar, del Distrito 7 es uno de los lugares habilitados para que las personas lleguen a inocularse, donde los padres de familia también están asistiendo a vacunar a sus hijos. Escuchemos a los padres de familia. ¿Cuántos años tiene su niña? 39 años. ¿Vienen con su documentación? Sí. ¿Desde dónde vienen, madre? De aquí nomás, Cabana Grande. Ok, qué bien. Vamos a, este es el ambiente que se vive en el centro policlínico iraní, donde pues vemos que los padres de familia y personas de la edad correspondiente han llegado a vacunarse. ¿Es su primera dosis? Sí. Porque, ¿qué me sale a los que todavía no se deciden a vacunarse? ¿Qué piensan? Bueno, que debemos de vacunarnos porque es para así evitar que el virus nos dé. Y bueno, aunque nos dé, pero ya estamos un poquito más protegidos. ¿Cuánto años se puede saber, verdad? 38. Sí. Vamos también a ver parte del ambiente que se vive en el centro de salud de Villa Libertad. Los habitantes aledaños de las edades correspondientes ahí esperaban a ser inoculados y los padres de familia, como vemos, han asistido al lugar con sus niños de la edad de dos a, de dos años en delante, hasta los 17 años, donde se les está aplicando, se les están aplicando las vacunas cubanas a los niños de dos, a Abdala y Soberana. Bueno, ahí los padres pues no quisieron dar mayores detalles, pero vemos pues la asistencia de ellos con sus niños. En el distrito 6 de la capital, también el centro de salud, Silvia Ferrufino abrió sus puertas a este sector de la población. Jóvenes también salen con, jóvenes con sus hijos. Este poblador nos manifestaba de que pues hasta el viernes va a vacunar a su niña y se ha vacunado el día de ayer. Escuchemos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ya que lo he echado. Bueno, este es el centro de salud Silvia Ferrufino, donde había poca afluencia de la población que ha llegado poco a poco a inocular. La de 2 a 11 años de edad, la Abdala de 12 a 17 años y la Sputnilai a los de 18 años a más. En Managua se han habilitado 149 puestos de salud para continuar con esta jornada. Continuamos con más información con Daniela Obando. Gracias.